hey que vale que vale que vale ahorita acabamos de llegar arriba rosario y ahí viene la creciente ahí viene la creciente ahí viene la creciente cuchi vengase ahí viene torrepuntas dos en una en un solo día esta es un poco más pequeñona mire oiga las piedras ahorita si lo podemos bañar solo llegamos y viniera solo llegamos y venía vamos a que yo bañarse es que qué chulada yo estaba ahí medio viendo así ah bien bien si estaba un poco más pequeña porque ahorita llegó el agua hasta acá arriba bastante suerte bañamos lo escuché yo pensé que estaba bromeando cuando dijiste de veras bromeando yo creí que no me había bajado de ahí esto lo está diciendo solo para que nos bajemos no ve pero mire hoy está más grandote que la de aquel día no, 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 si está más grande que la del día que nos bajamos está un poco más grande aquel día me acuerdo que no llegaba mucho ahí si y ahora sobrepasó ese monte que está ahí yo medio me senté y como a mí siempre me gusta ver como para arriba veo a ver unas piedritas y al ratito volteé a ver para arriba y ya no la vi las piedritas que se hizo y vi que se empezó a subir está hablando ajá está grande ay no está más grande que el naranjo si, está grande está grande solo que no traía repunta no, a vela va a cabela ahí está si mira, mira, mira ajá y hasta el gran remance dale ahorita y nos vamos corre, baby, mire no, ahorita está chivo también para en volados de idiomáticos no en idiomáticos sí, sí está bonito eh, me recuerda así como yo jaja, nada, ve ay, pero qué linda ahora ay, pero ya me llegó el naranjo por dos y nada y crees que siga creciendo más o hasta lleno eh, depende, yo creo que ahorita ya calmó ahí arriba no ha llovido digamos, si llovió, a mí es el gran palo vaya, eso a eso es lo que va a llegar a los peligrosos vamos a llegar a los tratadores también con los palos que hacen sí lo dejaste ir imagínate que vas a llegar enchufado a un palo de esos pero, no, pero lo bonito es la adrenalina que se siente ajá, si uno se tira en una creciente y lograr, digamos, así quedar y salir no, ya queda fichado, digamos, como que juega yo me tiro en una creciente cuando estaba joven o algo así no, era así, digo yo ahora pues para no decirlo no, pues ese es como un recuerdo que uno lleva sí no cualquiera lo hace porque si le decías que se tira ahorita ah, obviamente, ajá sí, son pocos, son pocos pero sí se ve bien peligroso ahí, mira ¿cómo? ah, ahí sí, es que ahí ve, eso ahí ve, se ve como un un remolino un remolino, así como un remolino más o menos sí y a mí me dieron ganas de irme a poner ahí donde está ahí me dieron ganas de irme a poner cuando ahí venía pero esta no traía referencia ey, no vi la piedra aquella como la tapó mi mismo, mamá ajá pero si se escucha bien feo, va, cuando cuando me da miedo cuando se escucha que a lo lejos viene tronando un montón de piedras ajá ¿cuándo? cuando se dice ahí cuando es la fiesta del rosario, por ejemplo ajá a mí me dio miedo cuando escuché que hay un montón de piedras a mí me dio miedo cuando se subió la cabeza en el agua nueva que ya empezaron a pasar las piedras ajá en el agua, ¿qué te dije? va grande, ey, pero va más grande este, este sí va más grande que el río del naranjo este es así también porque es más ancho este es más ancho más ancho pero esta sí le botó todas las piedras allá a las que pusimos aquel día esta sí, obviamente ajá bueno, se vayamos ahorita ni enseña de esto sí vaya, yo yo un día desde allá arriba donde hicimos el boleto de piedras ajá desde allí me quiero dejar venir en diomático desde allá desde allá arriba me quiero dejar ah y venir a salir más o menos a dónde hasta la playa a la playa más antes más antes los dejamos ir poco, qué ver yo, Don Pei, Nano, La Garza y no sé qué más pero así en diomático desde acá a Rosario hasta la playa la creciente el creciente, ajá y así como, sí, así como está dejamos ir igual que una vez que nos dejamos venir que te traje la GoPro de la Fuerza La Llorona a los Tacos ajá como en 10 minutos no, no, más como en 15 minutos o más, no sé cómo pero no llegaban así a partes bien así peligrosas así, como así se ve ahí, ve parte así, ve pero uno pegaba en diomático o así, ve bien, pero como lo llevamos en el centro ajá no, si un día esto lo quiero hacer yo yo, Don Pei, no sé quién es más y yo me iba a la GoPro vamos a ir grabando todo el camino ahí para abajo si, una vez nos dejamos venir pero veníamos como 3 o 4 es un dramático ajá también va pero no, no está abajo ajá y así tal vez me dejó ir pero yo sola no ya tiene que meter miedo sí pero no, o sea, no hay que arriesgarnos también pues ajá, eso sí hay que ser, ¿cómo se dice? atrevido pero con precaución siempre con precaución guáchela, guáchela hoy lo bueno, dos crecientes en una no, no no, las dos captadas y ayer, y ayer Sugar Sugar y ahora ahora podemos decir eso, ve creen que captamos Río Rosario ajá va, va de veras pero pónganse como a chistar así como ah, yo quiero ver, sí, cierto a mí no la regañan porque nos vinimos y nos dejamos de grabar ajá porque no es que llegamos tarde sí, ya había bajado pero pero sí, casi la lográbamos casi, casi y ahora lo venimos que logramos todos ahí y ahora la tos es bueno y si vamos a la sequía hasta la sequía podemos pedir que viene así la de la presa ajá, de la presa ajá vaya, mira lo que pasa crees que es trabajo en la presa pero van de unos 10 minutos más ay, nuestro trabajo chula esto se lo va a lavar porque va a seguir lloviendo con lo que se ve ajá pero más noche aquí lo que hay en el bajillo zona costera sí, más noche va a llover pero no va a creer Johnny que las dos captamos no, no lo va a creer viejo ahora vamos a apostar ahora yo no sé por qué en cámara se ve así bien como miren cuánta basura es palo botella papel ahí va a ser va a morir es que la cucha tiró y se agarró de ese bejuco de ese bejuco ese fue mi salvador ese fue mi salvador y luego te le he dicho gracias a Dios te he dicho ahí ajá y me arroba porque están en las últimas cámaras y así te lo digo es que ya también ves que por ahí por ahí por ahí más o menos es que estaba una olita y me pegó y tragué agua y yo así para arriba porque no faltaba yo lechuga y yo esperándole ahí abajo ahí abajo yo esperé que el paso iba a agarrar no es que papi yo si me hubiera ido el paso hubiera llegado ahogada allá abajo porque así estaba o sea ya no aguantaba así te lo digo sinceramente yo ya no tenía aire ya no podía y era la cuchilla blanca cuando la era morada jamás yo sentía feo o sea así te lo digo yo no sé ni cómo fue que la mente me dio para decir ahí está la peña cuando sintas que te hunda impulsaste y jalaste y te agarraste porque en medio o sea de reojo había esa como esa es la mitad pero era el bejuco y recordé que estaba ahí de reojo esa es mi única salvación dije mi única porque yo ya no el instinto el instinto de uno el cuerpo es cuando uno está así uno siempre se logra agarrar así es para las caídas uno siempre pone la mano o algo para no la oreja te dio así pero si eso me salvó y yo me he dicho que me dio la mano pero yo ya venía ya me sentía ya toda de caída yo me sentía hasta mareada salí yo yo mareada salí con un montón de agua que me ha tragado me sentí miedo y hasta el día de hoy vaya porque yo me tiré con usted y yo iba detrás yo pensé que para si lo agarraron y no pero usted la regó porque no me no la regó porque yo la ninguno no va pero usted me hubiera dicho mira me voy a ir detrás de usted y la voy cuidando ajá vaya yo ahí me hubiera sentido más tranquila ajá pero no cuando llegué allí hombre cabrón yo sentí que me hundió no es que pero puede vencer miedo no escuché ahorita ahorita puede ir a tirar desde ahí arriba a ver y tú vamos a entrar allá por el puente retario ajá por su hogada no pero así entonces yo creo que ojalá lo va superando pero pero tal vez tirarse otra vez iba este tirano es siempre idiomático ya con alguien más bueno quién sabe lo que yo también idiomático es que hay como hay así golita que a uno le pega y si uno no viene bien a estar pues pega ajá todo como al lado de remase o es una gran roca y tiene gran volada algo así ve y los hace como medio jalado y lo bota uno ajá tiene que tener buen cuidado ahí uno si pero si cuando uno se tira buena buena experiencia se vive a Chocoyo y le vamos a enseñar a andar acá a Chocoyo no quiero que quiero que aprenda después de lo que yo como me ha jarrado a Chocoyo como se llama como se llama algo que dice pues no me acuerdo como se dice una monton de basura no ya bajo ya bien 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 ya bajo mire donde llegó el agua ahí hay otra aquí mire aquí 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 digamos que me había ido una y allá otra y allá habían ido juntar a la playa allá no ajá esta es la de Chocoyo esta cala cual esta es la de Chocoyo se parece si de pareja a la de Chocoyo y de la Chocoyo y de la Chocoyo pues si gente entonces nos vamos para arriba tal vez nos han hecho cafecito y a la Gladys vámonos para arriba entonces bueno misión cumplida gente lo logramos vamos a voltear logramos todo todas lindas crecientes dos captadas dos en un día dos en una que buena bendición papá verlas eso es lo bonito cuando uno va así como a ver una creciente verla repunta eso es lo bueno vamos a chao gente bendiciones más pásano fásano a la carta